...el partido aquí en directo. Costado de nuevo recesionando Fernando. Se da la vuelta. Mete el reverso. Que buen balón para Pepe. Va a ganar ahí. Posibilidad de... ...de centro. Despejó la cobertura. Le va a caer a Juan Magalán. La va a aperturar otra vez para Antonio Molina. Ahí puede enfrentar. Puede encarar. Allá va el ex del recreativo de Huelva. Sale por fuera. Mete el centro. ¡Buenísimo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Hoy el niño que rompió por fuera. Por los exteriores. Metió pierna zurda al centro. Apareció en segunda instancia Fernando Vargas. Once de partido. Maldini. Marca el Cartaya. Marca Fernando. Golazo del Cartaya. Cartaya uno. Allá Montes cero. Meterse en un lío. Finalmente a su portero. Que la tuvo que despejar. Carlos Soler. La presión. No hay nada. Espérate que viene peligro. Lleva Juan Magalán. ¡Ojo! Espérate que la tocó de cabeza. Manu Torres. Viene peligro. Ahí está Pera. Mete el centro. Rasito, rasito. El chutazo. Al palo. El chutazo al palo de Sebas. Qué jugada de la Yamonte. Rompiendo bando izquierda. Puede montar la contra. Espérate que viene peligro. Yusef. Banda izquierda. Por ahí está apareciendo Manu Torres. Ahí está el onubense. Mete el centro. Segundo palo. El remate. Pedía en manos. Pedía en manos. Y dice el árbitro Gais Corner. Ahora mete muy bien el cuerpo guisado. Pues la picó. Bueno, 45 cumplido. Sí. Lo mejor que puede pasar Cartaya que esto se acabe. Sí, sí. Que se acabe ya. Recomponer. Y enfriarse un poquito la cabeza. Otro error del Ayamonte. Se acabó. El resumen, Maldini. Bueno, pues nada. Un equipo como el Cartaya que ha estado muy bien durante 30, 35 minutos. Y el Ayamonte que no había dado dos pases seguidos en condiciones. En 10 minutos lo ha metido en su área. Y la verdad que ha tenido muy cerca muy cerca el empate. Bueno, todo esto dentro del cariño y el respeto. Arranca la segunda parte. Ese balón arriba de Ponce buscando a Antonio Molina que ha amanecido en este segundo tiempo cambiado de banda. La tocó ahí al centro. Cortó Quique. Se equivocan la entrega. Se la da de nuevo Antonio. Mano. Mira el tío. Esto ahora de Juanma a las manos de Carlos Soler. Ha sido clarísimo. Ha sido clarísimo el penal. Clarísimo. Y después muchísimo trabajo pero arriba le ha faltado le ha faltado chispa. Se precipitó también el equipo de Limón. Despejó Paco Benítez. Ahí está. Uy, se va a equivocar ahora Quique. Tiene cartulina amarilla. Se la lleva Diego. El chutazo. ¿Para dónde? La manopla de Carlos Soler afuera de banda observando la maniobrabilidad de su equipo. Qué buena la presión de Miguel Fernández. La robó. Toca Fran Palma de primeras para Lolo. La va a sacar por fuera. Va a correr Manuel. Mira si la vio a Manuel. Espérate. Se va a plantar solo. Allá va Manuel. Fue para Don. Ha hecho Carlos Soler. Cómo le ha roto la defensa. Un menos mal que no enganchó. Sigue el peligro. El chutazo de Pola. Viene el centro de José. No llega nadie. Madre mía. La ha tenido el Ayamonte. La ha tenido el Ayamonte en la cabeza de Ceballos. Sí. Guisado. Guisado, sí. Bueno, el cartalla todo metido atrás o descuelga a Fran Palma. Yo descolgaría a otro. ¡Uh! Penalti. Cómo ha despejado de puño Paco Benítez. Penalti. También se colocan detrás. Allá va Adri García. El chutazo. Gol. Acaba de marcar el Ayamonte. Empata. El partido. Chutazo inapelable. Marca Adri García. Maldini. Marca Adri García. Marca el Ayamonte. 91 de juego. Cartalla 1. Ayamonte 1. Se equivoca y se acabó. Maldini, el resumen. Sí, la verdad que es una pena que nos empaten como siempre en los últimos minutos. El cartalla no ha cerrado el partido. Lo ha tenido en bastantes ocasiones. Sobre todo en esta segunda parte ha tenido dos ocasiones claras. Un palo y después una parada espectacular del portero en un mano a mano de Manuel. No hemos cerrado el partido y el Ayamonte pues ha tenido su oportunidad. Era un penalti diría yo inocente por llamarlo de alguna forma que nos han impactado el partido. ¡Gracias!